hola hola cómo están les vamos a mostrar aquí un videíto de un semejante bagre así se llama bagre en español se llama catfish en inglés lo sacamos en el passage river de new jersey tuvimos suerte nos vemos una tardecita de estas y gracias a dios nos reparó ese buen esa buena captura ahí entonces se las vamos a mostrar ahí y les vamos a también a mostrar unas capturitas que después de ahí nos vinimos para un lago el lago que siempre voy con matt y con los chamacos ahí se llama crystal lake en west orange new jersey y bueno ahí también capturamos como creo que dos o tres y ahí tenemos en el background tenemos a angel hoy también quiere ir a pescar todas las tardes nosotros casi vamos después del trabajo nos vamos a pescar y disfrutamos disfrutamos ahí de la pesca el aire libre y todo porque bueno eso es lo bonito eso es lo bonito andar afuera y disfrutar un rato después del estrés del trabajo relajarse y tener un gran rato agradable y traerles también unos videitos ahí esperamos que les guste el vídeo que les guste la captura y las capturitas que tuvimos y bueno saludos bueno nos vemos muchas gracias por mirar el canal por mirar los vídeos y nos seguimos viendo y no el juego y y y y y y ¡Suscríbete! 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 y bueno, una aventura 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 y bueno, una aventura